Insistiré todas las veces que pueda Te llamaré todas las veces que quieras Que tu teléfono tatuado en mi memoria está Escribiré los versos más coloridos Le robaré las dos alas a Cupido Y en alerta mis sentidos me conquistarán Te bendijaré cada uno de mis domingos Y declararé todo en estado de sitio Y que mis amigos me critiquen Todo me da igual, todo me da igual Que amar así no es normal Cuando se tiene mi edad Que amar así está de locos Si me invitas a la luna me voy Si me pides lo imposible también Tú tan solo pones la condición Y contigo allí de plano estaré Si me pides las estrellas amor Todo eso me parece muy bien Que yo hago lo que quieras por ti Por tu amor, por tu amor Amarraré globos de gas a tus sueños Dibujaré corazones con tus besos Dejaré mis ilusiones con tu realidad Te cantaré canciones de esas románticas Resolveré tus líos de matemáticas No hay historia ni detalle que puedo olvidar Cambiaré las horas por 90 minutos Y derribaré de las naciones los muros Y que todo el mundo me critique Todo me da igual, todo me da igual Que amar así no es normal Cuando se tiene mi edad Que amar así está de locos Si me invitas a la luna me voy Si me pides lo imposible también Tú tan solo pones la condición Y contigo allí de plano estaré Si me pides las estrellas amor Todo eso me parece muy bien Que yo hago lo que quieras por ti Por tu amor, por tu amor Si me invitas a la luna me voy Si me pides lo imposible también Tú tan solo pones la condición Y contigo allí de plano estaré Si me pides las estrellas amor Todo eso me parece muy bien Que yo hago lo que quieras por ti Por tu amor, por tu amor Hay que hacer todo, todo por amor Lo demencial, lo imposible Hay que intentar y soñar Para hacerlo creíble Si me invitas a la luna me voy Si me pides lo imposible también Tú tan solo pones la condición Y contigo allí de plano estaré Si me pides las estrellas amor Todo eso me parece muy bien Que yo hago lo que quieras por ti Por tu amor, por tu amor Si me invitas a la luna me voy Si me pides lo imposible también Tú tan solo pones la condición Y contigo allí de plano estaré Si me pides las estrellas amor Todo eso me parece muy bien Que yo hago lo que quieras por ti Por tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video